Bueno, os presento al tiburón gato o pintarrojo. Veis que tiene aquí como el tiburón para respirar, tiene los ojos así. Esto parece, no sé si habéis tocado alguna vez la lengua de gato, ¿lo escucháis? Tiene como unos pelitos, es muy áspero. Entonces, vendría a ser así, tiene aquí dos aletas, aquí en la cola la tendría así. Aquí también tiene dos y estas dos de aquí. La boquita, que tiene aquí como si fueran... A ver si lo enfocamos bien. A ver... Así como unas sierras por aquí. Y aquí vendría a ser... A ver que le quitamos un poquito. Y aquí pues el típico diente de tiburón, ¿no? Pero más pequeñito. Con varias capas también. La boquita la tiene con la lengua así blanquecina. Los ojazos. Vale. Entonces, este para limpiarlo, cogeríamos el cuchillo, le quitaríamos esta de aquí. ¿Vale? Cogemos la aleta por aquí. También. Tiramos para delante. Aquí igual. Espera que se escapa. Lo pondremos así, que sé si no... Y este, cogeríamos las dos aletas de aquí. Acabaremos de cortar este. Cogemos estas dos aletas de aquí, las levantaremos y haremos un corte aquí abajo. ¿Vale? Entonces, pasaremos una agüita. ¿Vale? Así. ¿Vale? Y seguiríamos haciendo por aquí hasta acabar de cortar la cabeza por aquí. ¿Vale? Entonces, cogemos desde las aletas de aquí y vamos cortando así para delante. Que aquí vendrían a estar las tripas y todo de todo. ¿Vale? Y aguantamos así y acabamos de cortar hasta la punta. Ahora, este trozo se descarpa. ¿De acuerdo? Junto con todas las tripas, todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le pasaremos un agüita aquí para limpiar la mesa. Y una agüita al pescadito y le acabaremos de quitar todas las tripas que tiene por aquí. ¿Vale? Las descartamos. ¿Vale? Las descartamos. ¿Vale? Este cuchillo. Este cuchillo. Y por donde está la aleta, ¿vale? Por la parte de encima, metemos el cuchillo rozando la piel. Como cuando con la sepia. Con cuidado con la mano, que no se os vaya el cuchillo. Y hacemos un pequeño agujerito. A ver si se puede. Y si no, marcaremos primero. ¿Vale? Y una vez tenemos el cortecito este, ya le metemos el cuchillo así. Lo vamos notando con el dedito de aquí. Y tenemos que llegar al otro lado. ¿Vale? Entonces, cogeremos así. Y cortaremos así. ¿Veis? Se ha quedado cortado así la carne. Y entonces, cogeremos ahora. Separaremos un poco así. Primero con el cuchillito. Y por aquí un pelín más, para poder cogerlo. Vale, entonces. Es cuestión de coger. Y con cuidado que no se rompa la carne. Cogemos. Intentamos estirar. Como está muy pegado. Cogeremos dos papeles. Con uno cogeremos la cabeza. Y el otro la piel. Y tiraremos con fuerza. Si vemos que no podemos, vamos separando un poquito la piel de aquí, con el cuchillo. Hasta que nos dé margen de estirar. Este cuesta un poquito, ¿eh? Esta es súper peta. Este no tiene espina. Tiene cartílago. Y ya. Hay que ir separando con paciencia, ¿de acuerdo? Una vez lo consigamos, nos saldrá solo. Lo hacemos y vamos separando. Lo hacemos y vamos separando. Y pon paciencia. Es que está súper pegada. Y si tiramos muy fuerte, nos partiremos la carne. Y eso no nos interesa. Y estiraremos con fuerza. Y así nos quedaría un pecesito. Y aquí tenemos la cabeza, que la podemos usar para caldo. Y si queremos, le podemos sacar las agallas. Metemos las tijeras por aquí abajo. Cortamos. Vamos por aquí. Y le cortamos todo esto de aquí. Porque esto amarga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aún nos quedan un pelín. Es que es geratinoso. Un pulpitín. Bien. Esta de aquí. Para que veáis lo... Como es. Tiene súper pegadas aquí. ¿Veis? Como la lengua del gato. Y luego este trocito lo usaremos para el caldo también. O sea, esto y esto para el caldo. Y esto, si queréis también. Y si no, pues lo hacéis fritito. Es como un cajón aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.